Habla, 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 trukusu, lo yurukusu, Tetsuya, Nomura, Kawasaki, Pikachu, Toshiba... Así que vamos ya con las noticias de hoy. Pfff, cada vez es más difícil encontrar subtítulos y idiomas en los discos. Volvemos un día más con el Pixel 4K y antes de empezar, como no, os dejamos nuestras recomendaciones. Tenéis el nuevo capítulo de Supervivientes y también nuestro encuentro digital de The Witcher 3 esta tarde. No os lo perdáis. Vamos ahora con las noticias de hoy. Pobre Hideo Kojima. Konami le ha suspendido su divertido e informativo programa Kojima Station en el que hablaba periódicamente del desarrollo de Metal Gear Solid V de Phantom Pain y en el que incluso lo pudimos ver vestido con el gorrito de gallina. Ay, si esto es como suspender un programa de Punset. En fin, como sabéis, el japonés abandonará el estudio cuando termine el juego, con lo cual no nos termina de sorprender del todo esta noticia. Nosotros le invitamos a venir al Pixel y que tenga su propia sección llamada de Tapas por España. Así, por lo menos, disfruta de nuestra gastronomía. Borderlands 2 ha vendido 12 millones de copias. Así de pancho, se han quedado en Gearbox cuando han hablado de las ventas de la segunda entrega de la saga, la más exitosa hasta el momento. Como sabéis, hace poco se lanzó la versión para PlayStation 4 y Xbox One en una colección muy guapa, un recopilatorio que también incluye de pre-sequel. Sin duda, nos hallamos ante uno de los títulos más exitosos de la pasada generación en lo que se refiere a acción cooperativa. Monster Hunter tendrá su montaña rusa. Sí, como lo oís, Capcom se ha aliado con la compañía de atracciones Six Flags para construir montañas rusas basadas en el videojuego de cazadores de bichos. Todo comenzará con la adaptación de Goliath, una montaña rusa presente en el Magic Mountain, ubicado en California, que estará decorado con motivos del videojuego hasta finales de agosto. Si sumamos esto al restaurante de Resident Evil, ya tenemos la tarde completita. Los rusos recibirán esta primavera Halo Online, el primer free to play de la saga del jefe maestro que se lanza al mercado. Tendrá beta cerrada y está basado en el motor gráfico de Halo 3, un buen paso de Microsoft. Las rebajas de Semana Santa llegan a PlayStation Store. La tienda de las consolas PlayStation ya incluye descuentos en juegos de PS3, PS4 y PS Vita. Grandes rebajas para vosotros jugadores, echad un vistazo. La saga Payday ya ha vendido 9 millones de juegos en todo el mundo. La licencia de Overkill Software es todo un éxito gracias a su cooperativo de robar joyerías, bancos y otros emplazamientos donde el cash fluye por sí solo. Steven Spielberg dirigirá la película de Ready Player One. La novela de Ernest Cline se adaptará al mundo del celuloide de la mano del director de Jurassic Park. ¿Qué se dice pronto? ¿Habéis leído el libro? ¿Qué os parece? Alfredo López dice Karen, ¿sabes si se preordena Mortal Kombat 10? ¿Vendrá todo lo que se ha anunciado como los personajes nuevos o es mejor esperar una edición completa? Saludos desde El Salvador. Saludos para ti también. Bueno, como todo depende de la tienda. Tendrás que estar un poco al tanto de las ofertas que tenga cada una, las promociones. De todos modos, quizá es más recomendable esperar una edición completa porque sabes de seguro que normalmente es más barato y tienes todos los personajes. Así que bueno, eso ya es cuestión de gustos. Bueno chicos, con esto salimos el día de hoy. Como siempre podéis dejar vuestros comentarios en redes sociales, Facebook, Youtube, Zona Foro 5 y Twitter con el hashtag ElPixel. Nos vemos mañana. Hasta entonces. Los rusos recibir... Le canaria, tío. Los rusos. Kill me, please. Ya. Y Xbox One del título. Había alguien aquí, ¿verdad? Por lo menos no hay bacon ni panceta hoy. ¿Ya tienes el café? ¿A qué me importa? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio?